Bueno, quería comenzar preguntándole si usted cree que Bogotá tuvo una transformación en estos últimos 15 años y por qué. Una transformación bien importante, tanto que hoy se habla de una nueva ciudad y de un modelo de ciudad. Los cambios han sido profundos y en distintos campos. Los cambios empiezan con la expedición de un nuevo régimen político, administrativo y fiscal para el distrito que le devuelve a Bogotá la gobernabilidad que había perdido, la gobernanza. La ciudad a comienzos de los años 90 no tenía futuro, era ingobernable, inadministrable, estaba completamente colapsada. Y el proceso de cambio arranca entonces con la creación de las condiciones que le permiten a las autoridades ejercer sus funciones y a la comunidad participar en el gobierno y la administración de la ciudad. Hay gobernabilidad y hay gobernanza. Ah, para que mire más a... Sí, exacto. Pero ahí tal vez quedó corta la respuesta, ¿no? Porque tú querías más. Sí. Entonces si quieres repitámosla un poco. ¿Arrancamos? Bueno, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Listo, tres? A ver, espera un momentico, voy a mojar la palabra. Bueno. Listo, tres, dos, uno. Los cambios de Bogotá en los últimos tres lustros han sido sustantivos. Se puede hablar de una nueva ciudad, inclusive de un modelo de ciudad. Esos cambios han tenido lugar en distintos campos o en diferentes áreas. Empiezan con la expedición de un nuevo régimen político, fiscal y administrativo que le devolvió a Bogotá la gobernabilidad que había perdido. A comienzos de los años 90, la ciudad era ingobernable, inadministrable, no tenía futuro, estaba colapsada. Por eso, el proceso de transformación comienza con la creación de las condiciones que le permiten a las autoridades cumplir sus funciones y a la comunidad participar en el gobierno y la administración de Bogotá. Un segundo gran tema, a partir del anterior, tiene que ver con la cultura ciudadana que empezó a darse en Bogotá y que se había perdido. Había desaparecido, inclusive, el sentido de pertenencia y la identificación de los bogotanos para con Bogotá. Pero hubo una campaña muy activa, cumplida desde la alcaldía, de cultura ciudadana, de formación de civismo, de reencuentro de los habitantes con la ciudad. Ese me parece que es igualmente un cambio sustantivo. Y como empezaron a generarse recursos, la gente decidió tributar, como no lo hacía en ocasiones anteriores. Y había posibilidades de transformaciones físicas, estructurales en la ciudad. Hubo un componente de gerencia, de administración, que, sumado a todo lo anterior, es lo que permite hablar de una nueva ciudad y de un modelo, inclusive, de ciudad. Dentro de esta transformación que menciona, ¿cuál es el aspecto que usted destacaría como el más importante? Todos tienen su importancia, cada uno de ellos en el área en que le correspondió producir resultados. Pero hay que señalar que son complementarios. Uno solo de ellos no hubiese sido suficiente. Hay que sumarlos. Además, es lo que ocurre en la vida de todas las ciudades. Usted no transforma una ciudad en un periodo corto, ni durante la gestión de un alcalde. Usted tiene que darle continuidad a un proceso que va teniendo decisiones que pueden separarse unas de otras, que cada una tiene sus propias características, que pueden ser de naturaleza diferente, pero que, dentro de una perspectiva, son complementarias y se suman una con otra. ¿Cuáles creen que son los temas centrales de este proceso? Esto, digamos, como en la perspectiva de 15 años hacia atrás. Bueno, yo nos he señalado, uno, la gobernabilidad, que la ciudad sea administrable, que las autoridades puedan cumplir sus funciones, que tengan los instrumentos y las herramientas para ello. El problema, más que de personas, hablando de la época anterior, era un problema institucional. Si usted quiere estructural, en una segunda etapa del proceso, usted encuentra una gran participación ciudadana y comunitaria. Un sentimiento de los bogotanos para con la ciudad. Un sentido de pertenencia. Que deciden apropiarse de las realizaciones. Y luego usted encuentra una etapa de gerencia, de gestión, en infraestructura física, en servicios públicos, en realizaciones como las bibliotecas, como Transmilenio. Bueno, quería preguntarle con qué, digamos, procesos de esta transformación de la que ha venido hablando ha estado en desacuerdo o qué, digamos, procesos cree que no han tenido la viabilidad con la que fueron pensados. No. En términos generales, yo he estado de acuerdo con todo el proceso y con cada una de sus etapas. Ya frente a un determinado proyecto, uno puede tener reservas. Por ejemplo, yo defiendo Transmilenio. Inclusive, me considero pionero de Transmilenio. Porque cuando fui alcalde, se celebró el primer contrato para esos efectos. Un contrato en su estructura económica o financiera muy distinto de los que se realizaron con posterioridad. Y soy perdiario de Transmilenio. Creo que Transmilenio debe continuar, debe mejorarse. Pero creo que se cometieron dos errores grandes. El primero, el combustible que se autorizó para el equipo automotor. El diésel es altamente contaminante. Por la calidad del diésel que se produce en el país. Yo creo que han debido exigirse vehículos a gas natural. Movidos por gas natural. O con cualquier otro combustible no contaminante. Inclusive, vehículos eléctricos. Que ya en algunas ciudades del mundo se utilizan para transporte masivo de pasajeros. Ahí hubo un error. Haber permitido el diésel. Haberlo autorizado. Ello por el afán de empezar la operación del proyecto en forma inmediata. Porque terminaba una administración. Segundo, la estructura económico-financiera de Transmilenio. Del total de la inversión que requiere el sistema, el sector público aporta el 85%, que está representado en la infraestructura física. Las troncales, los portales, las terminales, los andenes, en fin, los puentes. El 85%. El sector privado aporta el 15%. Y el reparto del producido bruto se hace de esta manera. A quien aportó el 85% el sector público le dan el 4%. Y a quien aportó el 15%, el sector privado, le dan el 96%. Esa es una estructura económico-financiera equivocada. Lo digo yo porque, como le señalé hace un momento, en el 94, celebramos un contrato que no se llamaba Transmilenio, sino de Metrobús. Pero era el Transmilenio de ahora. Y en ese entonces el sector privado aceptó financiar la totalidad del proyecto. Costo cero para la ciudad. Costo cero para la ciudad. Recibían las vías en el estado en que se encontraban. Ellos las iban a rehabilitar. Las iban a colocar en condiciones de servirle a un sistema masivo de transporte de pasajeros. Costo cero. Bueno, el proyecto no se pudo ejecutar. Era demasiado bueno para la ciudad. Demasiado malo para el sector privado. Y los negocios tienen que ser buenos para las dos partes. Entonces no se ejecutó. Después se llegó al sistema actual, al que yo le acabo de señalar. Y es todo lo contrario. Demasiado bueno para el sector privado. Demasiado bueno para la ciudad. Demasiado malo para la ciudad. Nos pasamos de un extremo a otro. Con la ley del péndule. No supimos encontrar el justo medio. Y vean las consecuencias. De una estructura económico-financiera de Transmilenio como la que les he señalado. Todos los recursos que la ciudad tenía para el mantenimiento y la ampliación de su malla vial, de su infraestructura vial, se fueron para Transmilenio. Transmilenio como papel secante se chupó todos los recursos que tenía la ciudad. Y quedó sin financiación el resto de la malla vial de la ciudad. Por eso no hay sino huecos. Y por eso hay ese deterioro en la malla vial. En continuidad de esos tres aspectos de gobernabilidad, construcción de ciudadanía, capacidad de gestión, posterior a ello hay como un énfasis en atender los sectores que históricamente han estado desfavorecidos de la inversión pública. Como habían estado, digamos, fuertemente, estoy hablando de periferias, sur-occidente, todo esto. Y pareciera que hay una quinta que es un desafío que cuando estaban en el 94 ya se intuía. Y era la necesidad de articular una política económica para generar riqueza. Digamos que el proceso... Eso es que eso lo tienen más adelante, en la parte de cómo ve la ciudad hacia el futuro, la sostenibilidad. Ahí me refiero a eso. Pero digamos, en este presente de estos últimos, digamos, casi que estos últimos cinco años, donde el énfasis ha sido fuertemente social, yo creo que... Ustedes van a entrevistar a Garzón, obviamente. Imagino. En principio no, pero... En principio no. Pero sí... Yo hablo de eso ahora. Yo quería preguntarle, más allá, digamos, de los cambios recientes de estos 15 años, de lo que cada administración, de las políticas de cada administración distrital, ¿qué hechos, digamos, más estructurales cree que hicieron posible que Bogotá diera experimentar esos cambios? Más allá de los aspectos que mencionó, el tema de la legalidad, el tema de la continuidad... Bueno, hay que decir que la crisis de Bogotá había tocado fondo. Ya era inevitable que por rebote se empezaran a buscar soluciones. Y estamos hablando de comienzos de la década de los años 90, cuando hay una nueva constitución política en el país, que abre las puertas, porque en la constitución del 91, hay tres o cuatro artículos que se ocupan de Bogotá, por primera vez en la historia, está muy largo ese punto, volvamos ahí. Bueno, hay que decir que la crisis de Bogotá había tocado fondo. Entonces, ya por rebote, era inevitable que alguien empezara a ocuparse de la ciudad, que se estudiara la situación que vivía la ciudad y que se le buscara un remedio. Eso empieza a darse en la Asamblea Constituyente del 91, que decide ocuparse de Bogotá. Y expide una constitución, la de ese año, que hace un tratamiento con la capital de la República. Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente y fui el ponente de los asuntos relacionados con Bogotá. Y ahí se sentaron las primeras bases. Después había que darles desarrollo, volver realidad. Ese modelo de ciudad que se construye en la Constitución. Tanto que yo termino siendo alcalde porque diseño ese modelo de ciudad en la Constitución. Y mucha gente me dice, bueno, usted es el padre de la criatura, póngalo en vigencia. Entonces, yo diría que mi paso por la alcaldía se podría resumir diciendo que construí el Distrito Capital. Antes éramos Distrito Especial, que había sido una figura que no había dado los resultados que ellas esperaban y que ya estaba agotada. En cambio, el Distrito Capital ha sido una realidad en estos últimos 15 años. ¿Qué posibilidades abre, digamos, en términos de la gestión, qué posibilidades abre ese cambio de condición de Distrito Especial a Distrito Capital? ¿Cómo es la pregunta? Ahora mencionaba que hay un cambio fundamental como de forma, ¿no? De Distrito Especial a Distrito Capital. ¿Qué posibilidades? ¿Cuánto el cambio? El concepto de Distrito Especial se incorporó a la Constitución de 1945, pero nunca hubo acuerdo sobre cuál era el contenido de un Distrito Especial y cuáles deberían ser sus desarrollos. Y duramos 40 años debatiéndolo. Y no hubo ninguna claridad. Y por eso termina agotándose. Cuando, en el 91, decidimos darle a Bogotá el carácter de Distrito Capital, dijimos en la Constitución qué significaba ser Distrito Capital. Dijimos, esto es para que haya un régimen político, administrativo y fiscal, bien diferente al del resto de ciudades. Es para que haya descentralización en el interior de la ciudad. Es para que haya participación de la ciudadanía y de las comunidades organizadas. Y la diferencia entre las dos figuras, el Distrito Especial y el Capital, está en los hechos. El Distrito Especial rigió durante 45 años y pasó por la historia de la ciudad sin pena ni gloria. No dejó trazo, ninguno. No hay huella. En cambio, el Distrito Capital en 15 años ha logrado mucho. Obvio, hay que pasar del Distrito Capital a la ciudad-regional. Pero ese es ya otro gran tema. Quería preguntarle, en la perspectiva de estos cambios que menciona, ¿cómo se imagina usted a Bogotá en 15 años? La sostenibilidad de lo que hemos hecho hasta ahora exige que Bogotá, como distrito, intervenga mucho en la vida económica de la ciudad. Que no sea un observador de las actividades económicas de la ciudad. Que las promueva, que cree condiciones, que se vuelva un facilitador. Que en la medida en que pueda las intervenga. Y eso tiene que ver también con la gestión social del Distrito. Porque la ciudad recibe inmigrantes, todos ellos muy pobres, del resto del país. Que vienen a esta porque es la ciudad de las oportunidades. Que no encontraron en las otras regiones de Colombia. Y es necesario organizar la ciudad-región. Ese es el otro gran punto de la sostenibilidad. Porque lo que ha sido el Distrito Capital y lo que ha hecho el Distrito Capital ha tenido lugar dentro de los límites físicos de lo que es Bogotá. Ha faltado la dimensión regional. Por lo menos visualizando los 30 municipios circunvecinos de La Sabana. Porque usted tiene muchos problemas y muchas situaciones que exigen un tratamiento de carácter regional. Usted no los trata y no los soluciona con medidas dictadas únicas y exclusivamente para Bogotá. Usted debe tener la dimensión regional. Le doy ejemplos. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad de Bogotá no puede ser independiente de lo que esté ocurriendo en Soacha. Para decir algo. En esa materia. El tema medio ambiente. La contaminación del río Bogotá. Hay que verla en todo el trayecto del río. No exclusivamente en el trayecto de Bogotá. La contaminación atmosférica no pregunta dónde empieza Bogotá y dónde termina Chía. O Cajica. Los vientos van y vienen sin respetar límites político-administrativos. El uso del suelo. Usted no gana nada con decir el borde de Bogotá residencial. Si los municipios de lo que llaman hoy Sabana Norte deciden de manera en el área contigua al borde residencial de Bogotá autorizar un relleno sanitario. El tema del transporte igual. El transporte interurbano, intermunicipal de la Sabana. Se volvió un transporte urbano. El tema tributario. Igual. Si usted no tiene políticas unificadas y empieza a competir con los tributos, crea unas situaciones inmanejables. Porque la industria empieza a irse a uno u otro municipio buscando dónde paga menos impuestos. La industria de Bogotá se está saliendo de Bogotá por tema tributario. Y muchos bogotanos se están yendo, de estratos 5 y 6 se están yendo a ir fuera de Bogotá. Y de estratos populares se están yendo a ir fuera de Bogotá hacia el occidente. Entonces, todo eso exige un tratamiento regional. Hay que construir ciudad-regional. Así como construimos distrito capital. Entonces, los desarrollos de Bogotá para los próximos 15 años tienen que ser dentro del marco de una ciudad-regional. Infortunadamente, las autoridades nacionales, distritales, no se han dado cuenta de ello. Y no promueven el tema. Lo están promoviendo los industriales, el sector privado, que simplemente identifica unas necesidades. Pero no se dan cuenta que eso exige un nuevo marco institucional. Si pensamos en los cambios que ha experimentado Bogotá en relación con otras ciudades de América Latina, de condiciones similares, ¿qué destacaría de Bogotá, digamos, en ese mapa? A ver, perdón, me extrajo. ¿Cómo podría situarse, digamos, esta transformación de Bogotá frente al desarrollo de otras ciudades de América Latina, de condiciones similares? No, yo no tengo información, no le he hecho seguimiento a lo que haya ocurrido en otras ciudades latinoamericanas. Pero lo que sí debería decir es que en las últimas dos décadas, por señalar algo, hay un proceso muy grande de atención a las ciudades por parte de los respectivos gobiernos. Y hay unas transformaciones apreciables. En Estados Unidos la recuperación de Washington, de Washington DC, es notable. En el Brasil lo de Curitiba, es destacable. Entiendo que ha habido algo comparable en Lima y en Quito. Es decir, los gobiernos, los estados, habían abandonado las ciudades. Las ciudades se habían deteriorado. Últimamente han vuelto a ser centros de atención. Pero yo no tengo un conocimiento detallado para compararlo de Bogotá con lo de otras ciudades. Antes de que, mientras conversábamos con él, él nos decía que había un aspecto que era importante, que era el tema de la migración, de las migraciones de la llegada de Bogotá de gente de otras ciudades. En el sentido del perfil de crecimiento demográfico de la ciudad, que crece más por inmigración externa que proveniente de todo el país, y que es muy pobre, lo decía muy claramente. Hay una... Digamos que ese es un desafío enorme, porque, digamos, alcalde, y es casi que también una pregunta, porque es que yo veo, yo veo que por un lado va el proyecto, digamos, como de un equilibrio, de una calidad de vida cada vez más generalizable, pero un ingreso que se va fracturando, que se va cada vez alejando más. Y definitivamente hay una relación entre fondo y forma, entre ciudad e ingreso. Digamos, qué perspectiva... En esa perspectiva, digamos, de ciudad, tal vez es en que yo entiendo la pregunta, digamos, como esta realidad social, hablando social y económica, qué perspectiva a los 15 años es la... Entiendo que es como la inquietud. Y pues digamos que... No sé si... A ver... Bogotá como buena parte de ciudades, sobre todo de América Latina, más que de Europa, En Bogotá como buena parte de ciudades de América Latina, más que en Europa, un alto porcentaje de su población no es nativa. Es procedente de muchos otros lugares del país. Por lo que yo decía hace un momento, es ciudad de oportunidades. La migración hacia Bogotá en la década de los años 50 y 60 es muy alta. Y hay un momento en el que Bogotá más del 50% de sus habitantes no son oriundos de la ciudad. Después, hay un descenso en la tasa de migración, básicamente en los años 70 y 80. Pero a partir del 90 vuelve a dispararse la migración. Por temas de orden público, son los famosos desplazados, tema de violencia. Y por tema, el modelo económico, que es el consenso de Washington, el neoliberalismo, que golpea el campo. Entonces, todas esas masas desempleadas empiezan a emigrar hacia las grandes ciudades, y particularmente a Bogotá. De manera que es un poco como cíclico. Si uno mira los últimos 50 años, lo digo en términos muy generales, habría que verificar esas cifras. Los años 50 arrancan con una migración hacia Bogotá muy alta. Cae un poco y vuelve a dispararse a partir de los años 90. Y eso obviamente le crea a la ciudad unas necesidades muy grandes. Porque no son poblaciones transitorias, migrantes. Eso es uno podría decir que son los nuevos habitantes de la ciudad. Llegan para quedarse. Usted les puede ofrecer condiciones de regreso, pero no lo van a aceptar. Porque por buenas que le ofrezca, por buenas condiciones que le ofrezca para el regreso, son mejores las que encontraron en la ciudad. Así en la ciudad sean marginados. Tienen mejores condiciones de vida que las que tenían en el campo. Entonces son los nuevos habitantes de la ciudad. Y eso es lo que obliga a la ciudad a actuar en dos grandes direcciones. Ver como autoría su actividad económica, su desarrollo económico. No puede ser indiferente a eso. Usted en una pequeña ciudad como autoría puede ser indiferente al tema de la actividad económica. Pero en una ciudad como Bogotá no. Y lo obliga igualmente a orientar mucho la inversión social. A focalizarla. atender esos bolsillos de miseria. No sé si quisiera hacer un comentario muy preciso alrededor de algo. No. Yo quisiera hacerle una pregunta. En días pasados conversábamos con Antanas, como pusele, exalcalde. Él decía, pues conversábamos a propósito de la construcción de lo que usted llama de esa ciudadanía, del ciudadano. Él decía que buena parte de, bueno, digamos que la tesis fundamental de Antanas es autoregulación ciudadana. Quiere decir, el ciudadano se hace responsable de sí mismo. Dice, pero es que eso comenzó con Castro. ¿En qué sentido? En que el autovalúo es un acto de autoregulación. Y lo que quiero preguntarle en realidad es, dada la pobreza institucional de Antanas, lo más inteligente es que el señor se haga responsable. Las capacidades que nosotros tenemos de llegar a gobernar basado en la regulación externa, dice Antanas, son muy bajas. De ahí la importancia y él sigue insistiendo en el tema de construcción de ciudadanía desde el punto de esta tercera. ¿Usted pensó algo de eso del autovalúo cuando se estaba... Sí. A ver, en cualquier ciudad el tema del civismo es definitivo. Sin sentido de pertenencia, sin apropiación de unos valores, la gestión de las autoridades puede terminar siendo nula. Y en Bogotá la incivilidad se había vuelto la norma. Era una ciudad de forasteros y una ciudad de forasteros no integrados. En la construcción de la nueva ciudad ha contado mucho el elemento de cultura ciudadana. Nosotros, digo nosotros, cuando yo fui alcalde lo empezamos un poco con varios instrumentos, pero realmente el gran artífice de todo ese tema de Santana Esmocos porque es un pedagogo, porque como dicen los gringos, sabe hacer el ridículo o hace el ridículo sin ponerse colorado, sin sonrojarse. No hay otro alcalde que lo haga. Entonces, él con sus payasadas, con sus excentricidades, mandaba unos mensajes muy fuertes. Ningún otro alcalde lo hubiera hecho. no lo había hecho antes y no lo volverá a hacer. Se necesita hacer Antanas para lograrlo. Él envía unos mensajes muy fuertes donde mucho impacto. Él es un gran comunicador. Nosotros creamos un instrumento por primera vez en la ciudad y en el país que fue la fotovalúo para que la gente dijera en cuánto estimaba el valor de su casa, de su apartamento, de su lote, de su bodega, de su oficina. ¿Cuánto lo estimaba para efectos del pago del predial? Y encontramos una gran respuesta, una gran aceptación, sorpresiva e inesperadamente, pero le apostamos a ello. Ese es uno de los instrumentos que nosotros aplicamos, pero el padre de la criatura quien le dio fuerza al tema lo volvió hito dentro de su administración fue el alcalde Mocos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer unas fotitos para el registro este que no tenemos.